¿Y tú, Bowistee? ¿Aceptas a Mario como tu esposo para vivir juntos en sagrado matrimonio y serle fiel hasta que la muerte los separe? Acepto. Entonces, por el poder que me ha otorgado la estrella del cielo, yo los declaro marido y mujer. ¿No crees que esto es ir demasiado lejos? Dudo que Peach nos vaya a interrumpir. El plan ha cambiado, Bowistee. Eres tú a quien yo amo. Yo te amo a ti, Mario. Si no es mi segunda princesa favorita. Perdón, pero no estoy de humor. Vaya, vaya. Vengo por un trago antes de mi luna de miel y me topo con una vieja amiga. Si puedo preguntar, de mujer a mujer, me diste una larga lista de razones por qué no querías casarte conmigo. Pero por qué no querías casarte con Mario. ¿En serio, perra? ¿Lo querías solo por conveniencia? Mario está mucho mejor conmigo. Al menos yo respeto su valor para enfrentarse a un dragón por una mujer en apuros. Idiota, no tienes ni idea de lo que siente Mario. Él es un héroe y no estoy usándolo. Simplemente no quiero perderlo cuando hay tantos que lo necesitan. ¿Pero tú qué sabes de eso? Eres un reptil gigante que simplemente conoce la violencia. Mario solo está contigo porque le mostraste un pequeño instante de fragilidad. Cuando vea que no puede salvarte, te abandonará. Deja de engañarte, Peach. Lo que conquisto me lo quedo, incluido su corazón. Y si tiene razón, si ya no tengo salvación, no tengo idea de cómo ser una esposa, una princesa, mucho menos una mujer. Toda mi vida fue una bestia escupefuego. No, 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 no. Mario no me abandonaría, incluso si solo está conmigo para salvarme. Su lealtad fue lo que frustró todos mis planes y el por qué me enamoré de él. Y yo no quiero ser un monstruo. Mi corazón me pide un héroe. Luego de haberlo visto salvar tantas criaturas de fantasmas estafadores y que aún así lo rechazarán, eso me dolió mucho más que cuando Peach me rechazaba. Él se merece algo mejor. Vayan a verlo y por favor, únanse. Ahí verán los siguientes avances de los capítulos que vendrán y de los nuevos cómics que subiremos. Si pueden opinar, cuál quieren ustedes. También créditos al autor, de los cuales estaré dejando aquí también la descripción. Por favor, apóyenlo. En serio, él es el que merece todo el apoyo. Y ahora sí, y sin más que decir. Yo soy el Conde de la Luna Roja. Y les deseo... Buenas noches. Buenas noches.